Por violar el artículo 35 del Código Municipal, el Tribunal Supremo Electoral revocó el nombramiento de 11 alcaldes y un concejal que querían continuar como contratistas del Estado. Hoy, el Tribunal Supremo Electoral revocó el nombramiento de 11 alcaldes y un concejal después de que se determinara que los funcionarios incurrieron en fraude de ley al ser contratistas del Estado. Entonces, el Tribunal, por anulidad, estimó que utilizó una norma de fraudadora que era la que le habilitaba para optar el cargo de fraudado de otra norma que tenía prohibición. Declarar la nulidad de la inscripción de todos esos ciudadanos y, en consecuencia, se revoca la adjudicación que se le hiciera oportunamente. Basados en el artículo 45, inciso B del Código Municipal, que contempla la prohibición de asumir la alcaldía quienes sean contratistas del Estado guatemalteco, Los funcionarios retirados del cargo son... Luis Alfredo Ramírez Lorenzo, de Cabañas, Zacapa Edwin Mauricio Méndez Puak, de San Pedro La Laguna, Sololá Edgar Mauricio Valles Iguán, de San Antonio, Xuchitepeques Jerónimo Martínez, de Huehuetenango Julio Amílcar Ambrosio Ramírez, de San Pedro Necta, Huehuetenango Gregorio López Joaquín, de Soloma, Huehuetenango Carlos Francisco Córdoba Garza, de Chaal, Alta Verapaz Luis Alfredo Ortega Tobar, de Hualanza Capa Ramiro Bruno Soto Mejía San Miguel Ixtahuacán, San Marcos Sergio Ademar Ávila Molina, Malacatancito, Huehuetenango Rafael Martín Hernández Cardona, Chiquirichapa, Quetzaltenango Y Elías Rolando Godínez Pérez, concejal de San Pedro Zacatepeques, San Marcos Música Música